¿Qué rollo gente? Empezamos el sexto capítulo de The Last of Us ¿Qué cabrón? A ver si Nos quedamos aquí Se me hace que si ven La luz Tenía entendido que no Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¡Eh! ¡Joder, madre! ¡Corre, corre, corre, corre! Oh, fuck ¡Eh! ¡Fuck! Oh, fuck Vamos a subirnos acá Voy a esperar a que le enganches acá ¿Dónde estaba? Ahí está Oh, fuck Oh, fuck Fuck, 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 fuck ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Eh! ¡Ah, carajos! No me lo sabía ¡Ah, carajo! Ah, carajo No me deja salir de esta ¿Pero por qué sale esta? ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Ya casi lo acababa A ver Antes Moe foto Vamos a ver si está Ya, esto es tan mal ¿Qué decirme, me moví? ¡Ay, sí! ¡Ah, carajo! ¡Ay, sí! Peño, ya, moe ¡Ay, sí! ¡Es un minuto astro! Ya me van a matar Agarra la botella No puede ser Agarra esa madre Pero por qué me dio Por qué sin nada me dio A ver, agarra ya Agarra esta madre La agarra ese güey A ver, estoy aquí Sin moverme Nada Pero es que ni me muevo Ni nada Bueno pues Estoy quieto y me dé Si, si me hago un poco Que voy a matar primero a este de acá No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Gracias! ¡Pero que no me vea! ¡Vete, güey! ¡Cortan, cortan, cortan! ¡Cortan, cortan! ¡Ok! No tengo botella, ¿verdad? Que había un ladrillocito ¡Cortan, cortan! ¡Cortan, cortan! ¡Cortan, cortan! ¡Cortan, cortan! ¡Cortan, cortan! ¡Cortan, cortan, cortan! ¡Cortan, cortan, cortan! ¡ перепẻ! A ver, necesito otro ladrillo Ahí hay uno Queda El chasqueador Y otros dos Corredores Los otros no los alcanzo a ver A ver, ya sé que voy a hacer Voy a acercarme para acá Que venga este aquí Este ladrillo que se vaya ahí Ok Por otro güey No güey, que haces Correle güey, correle, correle Ok Ya no me viene El que me preocupa es esto güey El otro pues El otro qué Muérete güey Muérete güey Me impresionas yo Salgamos de aquí Ahí le tengo toque Fuga pues Bien Bien Muy bien, espera. Esto servirá. Bien, dame una mano ahí, sí. De acuerdo. Muy bien. Vamos, sale, güey. ¿Ves? Vamos bien. ¿Ves? 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 No sé si ustedes quieren leer, pues ponganle pausa y leen. ¿Ves? 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 A reunirse con el segundo equipo de luciérnagas en el Capitolio, chica, unos sesenta, catorce años, cabello y yo, colorado. Son de la zona de cuarentena. ¿Ves? No son de los nuestros. Acabaron donde decía cuarentena. Que de aquí viene, pero... Por allí, ¿nos ven? ¡Mierda! Dios, casi logramos salir. Bien, Joel, ve al frente. Joel cuidará atrás. Eli, mantente cerca de él, no importa que pase. Sí, mantente alerta. Lo tengo. A ver qué tanto tardan en hacer esto. Sigilo de chasqueador. Los chasqueadores pueden oírte aun cuando estás agachado. Pulsa el botón solamente para moverte con más sigilo. Si te escuchan, detente y espera hasta que sea seguro moverte. Está bueno, pues. De acá. Ok. Aquí está uno y ahí está otro. Ok. Tengo que hacer esto rápido. Y son un chorro aquí. Aquí también es donde encontramos... Este... Hay uno aquí enseguida. Ese... Ese... Y ya. Ok. Bueno. Desea que aquí es donde también encontramos la primera caja fuerte. Espérate. Espérate que los ruidos están muy fuertes. Volumen. A ver si con eso se baja el lado. No. Películas. Sigamos. Sigamos Que yo creo que lo más conveniente Es este Es un chorro Es por esto Listo Ok Necesito también Este se regresa para allá O pasó por aquí Y me queda una larga Ok, allá hay material Pero esta vez Entonces tengo que Ir con cuidado Ok Esa es la primera caja fuerte Que hay Pero necesito la combinación La combinación está del otro lado No hay nada más A ver si con esta de aquí puedo hacer otra larga No Probablemente lo que tenga que hacer es Reunirlos a Reunir la mayoría De chasqueadores Y matarlos con corte No lo veo No lo veo Hágalo Estoy al fondo Es un chasqueador Un corredor Viene por este pasillo ¿Viene por este pasillo, verdad? Sí Ok Oéchense lo que vamos a hacer Que se junten ahí Y ya Ok Ya son todos Ya nada más queda el de la puerta de ella Este Ok Ok, bueno Vamos a matar primero La puerta de ella Y ya venimos Necesito una botella Queda ese únicamente Por aquí Casi salimos de esta Vamos Mierda Lista Síguese Que ya son todos Ahora tenemos que Nada más buscar La combinación De la caja fuerte A ver las cosas que encontremos Y listo Nos vamos de aquí Entonces La combinación Está por acá Por este lado Quítense Aquí no hay nada Aquí están Estos tostados Aquí está este Estudida Palo Y creo que aquí está La combinación Sí Ok Bueno Acá En un cajón Había una daga Sí Ahora sí Vamos a usar la caja fuerte Y la abrimos Y había 50 piezas Así que Nada más pasamos El punto Bien Vamos Lo primero Puñetas Ven arriba Todavía que yo mato a todos Y luego Ustedes pasan primero Dios santo Realmente lo logramos Y Hasta aquí El capítulo de hoy Nos vemos en el siguiente Chido